Este que veis es el dibujo original que Hans Christian Andersen realizó en 1837 cuando creó el cuento de la sirenita. Y como bien sabéis, originalmente se escribió como ballet, pero este cuento, que es un cuento de hadas, ha sido también adaptado y ha pasado por ser un musical, un poema sinfónico, una película animada japonesa, hasta que en 1989 Disney la popularizó y edulcoró un montón, ya que en el cuento Andersen no le puso nombre a la sirenita, no tenía nombre propio, y en la película vemos que se llama Ariel. En el cuento la bruja del mar es un personaje neutral y secundario, y en la película la bruja del mar es un personaje malvado, maligno y pérfido, que es la villana de la película. En el cuento el príncipe está enamorado de otra princesa desde el principio, y en la película no aparece este personaje. Los finales son completamente distintos, en el cuento la sirenita no consigue el amor del príncipe y ni siquiera termina casándose con él, sino que termina convirtiéndose en una hija del aire. En la película este final tan triste y trágico se sustituye por un final feliz, que es el amor entre dos que acaba triunfando frente a las adversidades. El príncipe y la sirenita logran casarse y vivir felices eternamente. La cruedad del cuento original se ha dulcificado, porque todos queremos que los finales sean felices, olvidándonos que como en otra película que me encantó, se decía, y si al final no sale bien, es que no es el final, pero comencemos con esta que estamos viendo ahora. Ariel, la más joven de las hijas del rey Tritón y la más desafiante, desea saber más sobre el mundo más allá del mar, y mientras visita la superficie se enamora del apuesto príncipe Eric, si bien las sirenas tienen prohibido interactuar con los humanos, Ariel debe seguir su corazón, así que hace un trato con la malvada bruja del mar que le da la oportunidad de experimentar la vida en la tierra. Y así veremos una película amable, quizás con demasiado metraje, ya que en algunas partes flojea, pero los destellos y la vistosidad de las imágenes de Transición hacen que tenga cierta magia. Envuelve y te sumerge en sensaciones con encanto, aunque como digo, a veces naufraga. Las personas incondicionales van a disfrutar un montón, los neófitos soñadores también se van a delitar, y en los momentos musicales verán cómo añora la nostalgia, y partiendo de que no es una gran película, he de decir que a mí me gustó. Él es humano y tú una sirena. Eso no nos convierte en enemigos.